Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este Portalunce, llevándoles a todos ustedes el contenido universitario producido aquí en UNCTV. Muy buenas tardes, Santo. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que están del otro lado de la pantalla, siguiéndonos como todos los sábados a través de la pantalla de todos los santiagueños. Exactamente, tenemos mucho contenido para el día de hoy, así que ¿qué te parece si vamos con los adelantos? Vamos a los adelantos. En el primer bloque, Interacciones. Seguimos conociendo sobre las investigaciones de nuestras distintas facultades y esta vez el tema es de ciencias forestales, incendios y deforestaciones en el Gran Chaco Sudamericano. En el segundo bloque, Anabel entrevista al Coordinador Artístico del Paraninfo, Fabián Ábalos. Como integrante de la Secretaría de Extensión de la UNCE, nos contará sobre la renovación de nuestra sala de anfiteatro y la actividad teatral que se viene desarrollando. Por último, en la serie En Mi Pueblo, viajamos hasta Weisburg, en el departamento Moreno. Su historia y su actualidad a través de su paisaje y la voz de su gente. Vamos a comenzar con el portal de esta manera. Te vamos a presentar Interacciones, este ciclo de entrevistas sobre los proyectos de investigación que se desarrollan en la universidad y que lo producimos en red con otras productoras universitarias. Exactamente, vamos a ver una nueva entrega de este formato producido aquí en UCTV sobre Anto, un tema muy preocupante que es los incendios forestales, así que vamos a escucharlo. Para informarnos un poco más, te dejamos con Interacciones. Hola, soy Hugo Cerda, soy profesor asociado de la asignatura Sistema de Información Geográfica en la carrera de la Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente. Esta carrera funciona en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Mi actividad como docente e investigador tiene que ver desde los inicios mismos de mi carrera dentro de la universidad con algunos procesos drásticos que vienen ocurriendo en la provincia de Santiago del Estero en referencia a los bosques. Estos procesos muy importantes en lo que tiene que ver con la degradación de recursos es básicamente la deforestación y los fuegos que están mayormente ligados a este proceso. Básicamente utilizamos información, datos satelitales que convertimos luego de análisis y otros procedimientos en información. Estos satélites nos permiten tener cuatro observaciones diarias de un mismo lugar. Esta información está conformada por lo que llamamos una resolución espacial de 250 por 250 metros como máximo. O sea, cada punto de esta imagen tiene esa dimensión en el terreno. Y con ello básicamente seguimos lo que son las anomalías térmicas y por otro lado grandes eventos como las áreas calcinadas. Las cifras de pérdida de superficies de bosques en la provincia son lamentables. Muy a pesar de la existencia de la ley de protección de bosques lo que estamos viendo es que miles de hectáreas en Santiago del Estero tienen ese diseño característico de incendios y sobre los cuales luego se desarrolla actividad agropecuaria. Bien, él es Álvaro Navarrete, es un estudiante avanzado de ingeniería agronómica y como invitado al proyecto está realizando su trabajo final de graduación. Aquí hemos estado midiendo entonces con Álvaro el estado de la vegetación a partir de mediciones radiométricas que efectuamos con este equipo. Posicionamos en el espacio con un posicionador satelital que a su vez podemos sacar fotografías del estado y a documentar la vegetación, cómo se encuentra además de la medición de índice de vegetación y con esto vamos haciendo un seguimiento en el tiempo a la par que las imágenes nos permiten explayarnos en el territorio, generalizar esas mediciones a áreas realmente grandes como esta que estamos viendo aquí. Que es el quebracho colorado, que tiene una brotación epicórnica típica luego del efecto por el fuego que ha sufrido. Y bueno, a su vez estamos en un paisaje típico, transformado en una denominada cicatriz de fuego que es actualmente una pradera donde se quema para producir el rebrote de pastos pero vemos que hay una gran erosión eólica, compactación y erosión eólica hídrica gran compactación del suelo por sobre pastoreo y esto muestra una verdadera y fuerte transformación del paisaje de bosque a lo que hoy es un pastizal extensivo que lo vemos hasta prácticamente el horizonte Santiago está viendo transformado su paisaje y el paisaje incluye al hombre que habita esos lugares de los cuales obtenía diversos servicios ecosistémicos desde su alimentación diaria y múltiples otros servicios derivados de las especies vegetales y animales que hoy ven reducido su hábitat. Antes de ir a una pausa te vamos a invitar a que ingreses a la página del Facebook y también nos busques en el canal de YouTube y en la página del Facebook de UNCTV nos des me gusta. Quédate ahí que enseguida volvemos con mucho más. ¡Portálense!